La bolsa española abre la jornada del jueves con ligeros recortes del 0,26% con lo que rompe su racha positiva de las últimas jornadas de fuertes subidas. Empieza a negociar en los 8.535 puntos y después de los primeros compases en las negociaciones mantiene la misma tendencia. Red Eléctrica es la cotizada más penalizada tras la apertura con descensos del 3% mientras que en el lado de las subidas IAG gana un 2,7% como el valor más alcista por detrás del NEX con repuntes del 1,7. En Europa misma tendencia de recortes en la apertura aunque con descensos no demasiado elevados. El CAC parisino es el indicativo más penalizado. Se deja un 0,5% en una sesión que nuevamente estará marcada por la publicación de datos macroeconómicos a ambos lados del Atlántico entre los que destaca el IPC italiano. La bolsa americana terminó la sesión de ayer con avances para sus tres principales índices en una jornada en la que las actas de la Reserva Federal indicaron que la institución seguirá subiendo tipos de interés. En Asia los principales indicativos han cerrado esta mañana con ganancias. Un 0,40% ha subido el Nikkei Tokyota optimista ante una devaluación del yen que favorece sus exportaciones mientras que el Shanghai Composite ha logrado ascensos del 1%. En el mercado de renta fija el bono español se mueve con un rendimiento del 3,33% con la prima de riesgo en 105 puntos básicos. En el mercado de materias primas el petróleo Brent de referencia en Europa cae a los 78 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas el cruce del euro con el dólar en las 1,059 unidades al cambio.